Villarrubia de los Ojos ha acogido una nueva reunión, la última de este 2016, del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. El orden del día ha servido para hacer balance de este año en el que la situación de encharcamiento es positiva, con un 50%, lo que supone 853 hectáreas del total de la superficie, y a la espera de que sigan llegando las lluvias en lo que queda de invierno para aumentar esas cifras. Otro tema es la calidad del agua, que presenta un grado de turbiez ante el que el Patronato ya ha adoptado medidas. Todo ello ha servido para recibir un importante número de visitantes durante 2016. Otra buena noticia es el número de visitantes del Parque Nacional. Hasta el 30 de noviembre el número de visitantes ha sido 170.000 visitantes, supera la media nacional, la media nacional está en torno a 120.000 visitantes, por tanto supera en 50.000 esa media. Además, el Parque Nacional ha acogido importantes eventos y actividades durante este año que también han servido para mejorar el turismo. Es el caso de las Jornadas Nacionales de Investigación, el primer Congreso Nacional de No Turismo o el centenario de la primera ley española de parques nacionales. Por supuesto, un parque nacional como el que tenemos es necesario estar informados de cuál es su situación y en esa línea todos los que vamos a asistir hoy vamos a hacer también nuestra recogida de información y nuestros debates para saber qué problemas y qué situación tiene actualmente el parque. Durante la reunión del Patronato también se ha procedido al relevo de dos de sus miembros. Uno de ellos es el representante de las asociaciones ecologistas que en su primera participación ha querido mostrar la oposición a la recién anunciada transferencia de las competencias en materia de parques nacionales del Estado a las comunidades autónomas. Nosotros ya en su momento nos manifestamos contrario a la sentencia del Constitucional porque esa tribuna del Constitucional no quiere decir que lo haga las cosas bien y en este caso todos los grupos ecologistas españoles, todos, absolutamente todos, en su momento nos mostramos completamente contrarios a esa sentencia del Constitucional que posibilitaba la transferencia de los parques a las comunidades autónomas. Otro dato positivo relativo a la bifauna es la llegada en este invierno de 3.000 grullas que ya están en las tablas de Daimiel.